... Creo que nosotros estamos llegando a un punto de mayor diálogo y con la Fiscalía queremos hacer un convenio para poder transmitir la información adecuada. Creo que lo más importante como sociedad es que tenemos que proteger a los menores de edad y perseguir a aquellos que efectivamente cometen delitos contra ellos.